Aquí comienza Historias del Blues These walls around me They're sure to be my home The thing that I've been doing Man, I'm sure to be alone I've got time I've got time to be alone Money's good for me, baby Cause I know something's going on wrong The time I was given Could surely have been worse But being from my family Is nothing but a curse I've got time I've got time to be alone Money's good for me, baby Cause I know something's going on wrong I know something's going on wrong I know something's going on wrong Música 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 Hola amigos de Javerian Estéreo en Bogotá, soy Diego Luis Martínez, les doy la bienvenida a una nueva emisión de Historias del Blues. Hoy vamos a tener las nuevas producciones de Atomic Road Kings, de Susan Santos, de Tiffany Pollack con Eric Johansson y de Willie Buck. Iniciamos con el tema I've Got Time de Atomic Road Kings, que es el proyecto de dos músicos muy interesantes, el intérprete de armónica Eric Jailhouse von Hersen y el guitarrista Big John Atkinson. Ambos se han movido en la escena contemporánea como solistas y acompañando también artistas como Walter Trott, como Kit Ramos y Kim Wilson. Clean Up the Blood es su trabajo debut, mezcla la fuerza interior y tradicional del blues con la dinámica de la sociedad y las historias que se tejen alrededor de la vida moderna. El álbum fue grabado en Big Town Studios, propiedad de Big John Atkinson, usando equipo análogo de las décadas de 1940 y 1950, creando así un sonido que recrea el gospel, el blues y el rock and roll de la época. La voz cruda y la guitarra áspera de Big John Atkinson se mezclan con la riqueza instrumental de la armónica de von Hersen para crear el vehículo perfecto para transmitir la sabiduría que viene en las letras escritas por Atkinson. El acercamiento de The Atomic Road Kings a las raíces genera un sonido auténtico que puede llamar la atención de los puristas y es a la vez tan moderno como para complacer al público contemporáneo. Escuchemos nuevamente a The Atomic Road Kings con el tema Two-Sided Story. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 i had no clue these drugs would turn on you i can't sleep i can't eat no need for this memory me 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 i finally got it out i'm going to jump and shout so glad that it is true i'm finally home with you i can't sleep i can't eat i'm right back on my feet me 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 os me 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 ya me Vamos a escuchar de Susan Santos los temas Slowdown y Heaven or Hell. ¡Gracias! 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 El invitante Tiffany Pollack y el guitarrista Eric Johansson se reúnen en el álbum Blues In My Blood, una muestra de que la tradición de los dúos vocales sigue vigente. El disco tiene 11 canciones entre originales y versiones para ofrecer todo el talento de estos dos artistas en una mezcla muy fresca y natural. Esta pareja de primos ha tenido una carrera exitosa por separado y fue gracias a sus madres que se reunieron en este trabajo, cuyo objetivo era hacer un homenaje al blues desde un punto de vista muy personal y familiar, recabando la forma en que descubrieron el origen de sus talentos musicales y cómo de alguna manera la nostalgia se toma esos recuerdos. Pollack y Johansson traen una aproximación india a su música sin dejar de rendir homenaje a las tradiciones de su natal Luisiana. Las letras muy poderosas fluyen desde el blues que innegablemente ellos llevan en la sangre. Vamos entonces con Tiffany Pollack y el guitarrista Eric Johansson en los temas Blues In My Blood y Keeping Simple. My daddy was a handsome devil. He had a chain five miles long. On every link her heart does dangle of another lady he done wrong. My grandma turned her back on my mama when she found out I was on my way. She rode on down to New Orleans to find me a place to lay. Oh, losing my blood. Not a nickel left in her pocket. Not a sin to a lonesome name. Not a penny for a cradle to rock me. Oh, nothing but the guilt and shame I was burned with the blues in my blood She barely saw me when they took me away I spent my whole life searching for something Something I didn't know I lost that day Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Luz en la flor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Así termina Historias del Blues. Gracias por acompañarnos.